¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ya estamos llegando Creo que llegamos a la casa ya Vamos, por aquí Vente, vente Cuidado que nos estamos acercando Mariela Hay rajas por todos lados Mira Mariela Impresionante Allí, allí esta la casa Allí nos tenemos que meter a ver la piscina impresionante lo que pasa Mariela, ese hombre parece que te sigue la mirada si tú giras la si vas andando parece que te sigue Mariela con la mirada, mira, mira siempre te sigue mira, mira, mira para que nos está siguiendo mira, mira impresionante oye, aguantame la cámara voy a bajar por aquí Mariela, tú vigila que no venga que si, que venga por ahí, corre si vente, vente, vente vente, vente tú vente cariño, siéntate siéntate, siéntate siéntate, vente fíjate, fíjate salta, salta, salta Mariela yo te cojo una, dos ya te cogí, gracias mire, mire, mire mire, mire lo que hay parece una granada Mariela eso que es parece una granada, ¿no? aquí es de plástico creo que era de verdad Mariela shhh, 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 vaya por la TV vente cuidao shhh no 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 bueno maría yo creo que ya lo hemos de pista amarilla encontrar de todo eso es un bolita manera de pistola de bolita si mente cuidado donde pisa me mira la cara un montón porque es que de verdad que impresiona muchísimo claro estaba en todo lleno de agua marila la cara y lo chulo sabe que es marila que te persigue mira mira si giro para acá y le viene como me sigue mi vida la mirada y si giro para acá me sigue también para acá guau y nos echamos una foto aquí vamos a hacer una foto bueno marila marila aguantame esto vamos a salir de aquí voy a tirar sal que se acogió a ti primero voy a hacer un puerto marila agarrote agarrote ya estamos aquí marila vamos bueno marila vamos por aquí mira lo que hay aquí es que está todo por dentro que hay una sonrisa y una sonrisa ya ya que está todo dormiente de mariela acuerdas la otra vez cuando sí 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 ya estamos casi cerca mariela mira 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 aquí otra piscina yo voy a ver si ha movido algo mariela se mueve algo no no tú no ves moverse algo debajo yo mariela por aquí puede estar cocodrilo también metido aunque está muy negro mira mira las motos que han tirado ahí mariela tiene una moto pues con el agua de la lluvia seguro está súper tóxica y es súper grande chicos que está aquí la casa la tenemos ahí ahí es donde tenemos que entrar porque yo no me fío que esté el payaso por aquí vamos a entrar en la casa donde va mariela espérate dónde va dónde va espérate chicos voy corriendo que mariela no te vayas a meter la piscina espérate espérate mariela que te vayas a meter la piscina espérate espérate despacio despacio vamos y fijaros que fíjate fíjate en la resbaleta que tiene que guay hola hola mariela mira cómo está el agua impresionante es súper guay mira y ahí está la moto y allí que hay mariela en el agua se refleja algo que está el payaso mariela vamos vamos a la casa o meternos en la casa que no nos vea antes de que nos vea por despacio la verdad que está todo totalmente derrumbado no sabemos que pueda haber dentro hay que entrar con mucho cuidado una araña como que nos asusten mariela es más triste que puede haber no hay gente por aquí mariela podemos entrar por allí por dónde nos montamos mariela yo me he perdido ya por aquí por aquí por aquí por aquí vamos vamos por aquí me voy a asomar yo antes puedes puedes dame la mano una, dos y tres ahí va, vamos soy un monito, soy un monito, si que verdad venga agárrate Mariela, vamos un te aquí shhh Mariela totalmente terrorífico fíjate que tiene mucho cuidado Mariela que tiene máximo cuidado con todas las cosas que vemos viste y los cables que hay ahí anda ten cuidado dame la mano hay una segunda casa ahí arriba Mariela está todo, fíjate como está todo si, vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba que bueno este arriba que payaso le hemos perdido no, hasta aquí arriba fíjate tú que está aquí hasta agujereado por todos lados Mariela impresionante si aquí fuera una piscina no toquen nada no toquen nada Mariela si, si, si oye por allí se está acercando a alguien Mariela creo desde fuera pero alguien con raya con un perro sale de ahí ahí está Mariela está ahí Mariela ahí está el payaso lo veamos oh my god Mariela agárrate ay está ahí está ahí ay Mariela corre corre Mariela vamos que viene está ahí Mariela 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 ¡Suscríbete al canal!